Hola, queridos amigos, queridas amigas, qué bueno estar aquí juntos una vez más para estudiar la lección de la Escuela Sabática. Estamos aquí en los estudios de la Radio Christ y queremos en estos minutos, pues, grabar la lección de la Escuela Sabática. Estuvimos ahorita, estábamos terminando aquí el programa de la escuela y estábamos tratando Dios tiene el control. Y queremos aprovechar estos minutos, unos tal vez quince minutos, para grabar la lección de la Escuela Sabática. Y la lección número seis nos habla de Me levantaré. Y este título hace mención a Dios. Dios se va a levantar en favor de sus hijos. Y el texto clave para la lección de esta semana lo encontramos aquí en el Salmo doce, el versículo cinco. Dice, por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Entonces, esta expresión, me levantaré, hace mención a nuestro Dios. Nuestro Dios, nuestro Dios se levanta para ayudar al pobre y al necesitado. Entonces, esa es la razón del título de la lección de esta semana, Me levantaré. ¿Sabes? Cuando leemos la palabra de Dios, la Biblia sagrada, nos damos cuenta que en toda ella, Dios tiene una gran preocupación por los pobres y los necesitados. Sí, Dios siempre ha tenido esa preocupación. Y usted y yo, que creemos en Dios, que seguimos al Señor Jesucristo, también debemos tener esa preocupación por las personas que están a nuestro alrededor, por los pobres y los necesitados para cumplir el propósito divino. Esta semana, vamos a estudiar cómo Dios trabaja para combatir la injusticia. Y la parte del sábado de la lección nos dice que nuestro mundo es un mundo malo, injusto y opresivo. Y estas cosas son consecuencias del pecado. Vivimos en un mundo de pecado. El pecado domina en este planeta. Y como razón de eso, este mundo es así. Él es malo, injusto y opresivo. Y esto no apenas ocurre en nuestra época, en nuestros días hoy. La Biblia, la palabra de Dios, nos informa que esto siempre ha sido así desde que el pecado entró en este mundo. Y, lógicamente, pues, también los salmistas, que es el tema que estamos estudiando en este trimestre, acerca de los salmos, los salmistas, pues, ellos también vivieron esas épocas, esas situaciones. Nuestro Dios, para resolver el problema de este mundo, que es malo, injusto y opresivo, Dios va a ejecutar un juicio. Y, de hecho, el juicio de Dios ya comenzó. Está en proceso. Así que, el tema del juicio de Dios, porque Él está haciendo un juicio, es un tema que debe alegrar la vida de los hijos de Dios. Porque, a través del juicio, Dios va a resolver el problema del mal, de la injusticia y la opresión. Es por eso que los hijos de Dios debemos alegrarnos con el mensaje del juicio. No tener miedo, porque el juicio de Dios es a favor de sus hijos. Entonces, el juicio tiene un aspecto doble. Primero, es para liberar a los oprimidos. Y, segundo, para destruir al opresor al impío. Ese es el aspecto doble del juicio. Así que, el juicio va a ser de esa manera. Los salvos reciben la corona de vida, de vida eterna, y dejan de ser oprimidos. Y, en segundo, los impíos, los que oprimen, van a ser quemados en el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, y destruirá al ser humano que no aceptó el plan de salvación. Si, el fuego eterno, la Biblia nos dice que fue preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego eterno nunca fue preparado para el ser humano. Pero, aquellos seres humanos que no aceptan a Cristo como su salvador personal, que no aceptan el plan de salvación, finalmente serán destruidos en ese fuego eterno. Y, esta semana, vamos a estudiar que Dios se levanta para atender, Dios se levanta para defender a los pobres y a los oprimidos. Dios, quiero, querido amigo, querida amiga, darte un saludo para ti y para todos los tuyos. Gracias por conectarte aquí, en este canal. Y, gracias, porque sacas el tiempo para reflexionar juntos la lección. Y, después de esta reflexión, pues, en la medida que lo veas que te hace bien en la vida espiritual, te agradezco por gentileza, lo puedas compartir con aquellas personas que también necesiten este mensaje de la Palabra de Dios. Entremos, entonces, a la lección de El Domingo. La parte del domingo nos habla de El Guerrero Majestuoso. Y, este título de la parte del domingo, hablando de El Guerrero Majestuoso, se refiere al Señor nuestro Dios. Y vamos a leer algunos textos de la Biblia, unos salmos, para comprender el porqué de El Guerrero Majestuoso. Lee conmigo Salmos 18, vamos a leer los versículos 13 al 15, y allí vamos a ver lo que destaca este Salmo 18. Salmos 18, 13 al 15, nos dice de la siguiente manera. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego, envió sus aetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces, aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Entonces, aquí, el salmista usa un lenguaje poético para describir al Señor como el Guerrero Majestuoso. Este es el Guerrero Majestuoso, nuestro Dios que pelea por sus hijos. Veamos otro texto aquí en el Salmo 76, y vamos a leer los versículos 3 al 9. Dice, Allí quebró las aetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de casa. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. Aquí estos fuertes que duermen su sueño, se refiere a la muerte, ¿no? Estos que oprimían y hacían mal a los hijos de Dios. No hizo uso, dice más el Salmo 76, no hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios, Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Entonces, el Salmo 76 es un Salmo muy bonito, porque Dios se levanta para ejecutar juicio. Dios se levanta en favor de su pueblo y cuando esto ocurre, tiemblan la tierra y sus fundamentos. Otro Salmo que también nos habla al respecto de esto que estamos tratando, el guerrero majestuoso, nuestro Dios como guerrero majestuoso, es el Salmo 144, versículos 5 al 7. Dice la palabra de Dios. Entonces, en todos estos salmos, ¿verdad? Vemos que los salmistas hacen mención de Dios como el guerrero majestuoso, que interviene en aquello que está sucediendo para ejecutar juicio, para liberar y salvar a su pueblo. Entonces, estos salmos que hemos leído aquí en este momento rápidamente, son himnos que alaban al Señor por su increíble fuerza, por el poder que Dios tiene para salvar a sus hijos. Otro detalle que vemos también aquí en estos salmos es el cuidado y la compasión de Dios por los que sufren. Esto se destaca mucho en toda la palabra de Dios, en toda la Biblia. Cuando el Señor Jesucristo estuvo por esta tierra, Él declaró, yo no he venido para salvar a los sanos, sino para ayudar a los enfermos. El Señor Jesucristo vino para buscar y salvar aquello que se había perdido. Entonces, toda esta acción divina es para ayudar al necesitado y a los oprimidos. Allí, en esas batallas contra los enemigos del pueblo de Dios, el Señor siempre ha estado presente para ayudar y socorrer a sus hijos. Y vemos esta experiencia también en la vida del rey David. El rey David alabó al Señor como el único que alcanzó todas las victorias. Habría sido fácil para el rey David tomarse el crédito, pero David nunca hizo así. David siempre creyó que Dios era quien le daba la victoria en sus batallas. Era Dios el Señor quien afirmaba sus manos para la guerra. Leámoslo aquí rápidamente en el Salmo 18, el verso 34. Mira lo que dice, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Entonces, el rey David nunca acreditó las victorias a sus habilidades, a sus fuerzas, a sus recursos personales. No, el rey David declaró que el Señor peleaba por él y lo libraba. Entonces, las alabanzas y la adoración a Dios que vemos en estos Salmos que acabamos de leer, eran las fuentes de donde David tomaba fuerzas para cualquier batalla que le tocara enfrentar. David alababa a Dios porque Dios peleaba a su favor. Y para David esas alabanzas que le hacía a Dios eran como las armas más fuertes y más poderosas para la guerra. Entonces, David confiaba mucho en el Señor y que la fuerza que venía de él era el que le daba la victoria. Mucho más que la espada y la lanza. Entonces, cuando miramos para los relatos de la Biblia, es esto lo que ocurre. Por ejemplo, la caída de las murallas de Jericó, ellas no cayeron por el grito de los hombres de guerra de Israel, cayeron por el poder de Dios. Cuando vemos a Gedeón con 300 hombres derrotar a todo un ejército enemigo, también nos damos cuenta que Dios que está allí ayudando a Gedeón. Cuando vemos que Dios detiene el sol para que la batalla pueda continuar, extenderse, vemos aquí que Dios ayudando a su pueblo para que alcance la victoria, como lo fue en los días de Josué. Entonces, vemos a través de toda la Biblia, queridos amigos, queridas amigas, que es Dios quien hace posible la victoria, el que vence por su pueblo. Y estos salmos de alabanza que hemos leído hoy, presentan a Dios como el guerrero majestuoso, quien batalla por su pueblo. Por eso, querido amigo, querida amiga, Dios es el que pelea por ti. Dios es el que pelea por tu familia. Él es ese guerrero majestuoso que nos da la victoria. Por eso es importante que creamos en Él, porque Él pelea para resolver el problema del mal. Y en un momento, Dios está ejerciendo juicio en este exacto momento para librar al oprimido y destruir al acusador, al impío y al opresor. Por eso, querido amigo, querida amiga, crea en Dios. Él es el guerrero majestuoso, nuestro supremo juez. No olvides, mi amigo, mi amiga, todo lo que el hombre siembra, un día va a cosechar. El impío que ha oprimido las personas que han hecho a otros sufrir, un día van a cosechar todo el mal y el sufrimiento que han causado. ¿Por qué? Porque Dios es justicia. Que esta verdad, querido amigo, querida amiga, fortalezca nuestro corazón. Que siempre estemos en la presencia de Dios. Que estemos siempre en el perímetro y en lugar donde Dios nos pueda bendecir. Vamos a orar por eso. Ora conmigo en este momento. Oremos. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por la seguridad de que tú peleas nuestras batallas. De que tú estás a nuestro favor y que eres ese guerrero majestuoso que ejecuta juicio para traerle libertad al oprimido y al afligido. Bendice, Señor, la persona que ora conmigo, bendice su familia y ayúdanos, Señor, a saber que tú eres nuestro guerrero majestuoso que pelea nuestras batallas. Gracias porque tú siempre nos das la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos amigos, muchas gracias por estos 15 minutos que hemos reflexionado juntos en la lección de la Escuela Sabática. Te mando un grande abrazo y nos estamos viendo por aquí con la bendición de Dios. La paz de Dios sea contigo. Amén. Amén.